En este video quedó registrada la forma como el delincuente ingresa a las 3 y 50 de la madrugada de este miércoles a una salsamentaria ubicada en la vía principal del barrio Primero de Mayo y con total tranquilidad registra el lugar, abre la caja registradora con uno de los cuchillos del establecimiento comercial y extrae la suma de 800 mil pesos. El asaltante, además de robar el dinero, empaca elementos y víveres de la salsamentaria, llevando consigo todo el botín. La ciudadanía hace un llamado a las autoridades de policía para que incrementen los patrullajes en el sector y con mayor vigilancia puedan contrarrestar el accionar de la delincuencia.